¿Cuál es el problema, agente? Circulaba usted a 120 km por hora en una vía limitada a 80. ¿Qué va, qué va? Iba a 85 hoy. Eso nada, ¿qué coño? ¿Tú ibas a 110? También lo voy a multar por tener la luz del freno izquierdo fundida. ¿La luz? No tenía ni idea. ¡Ay, yo no me diga eso, Luis! Si hace más de un mes que te desgratería fundida, yo. También lo multaré por no llevar el cinturón de seguridad. Pero, hombre, si me lo he quitado ahora, ¿cuánto me ha parado usted? Si es que él siempre se lo estoy diciendo, agente. Nunca se lo pone. Yo, mire usted, yo siempre lo tengo puesto. Él, nunca. ¿Te quieres callar ya, hija de puta? Señora, ¿le habla a su marido así normalmente? No, no, que va, que va. Solo cuando está borracho.